¿Está hablando ya Mauricio? Lo escuchamos al jefe de gobierno. Son muchos años ya que compartimos juntos muchos momentos lindos. Mauricio Macri está hablando, recién acaba de hacerlo. Que nos refusieron a momentos difíciles. Quiero agradecerte y felicitarte a vos, al Colo, a Sergio, a Federico, a Laura, a Iván, a todos los candidatos que nos han representado tan bien, maravillosamente bien. Yo me sentí muy orgulloso de verte en esta campaña. Y estoy seguro que las tareas que le corresponden ahora van a ser una gran labor. ¡Vamos en ahora! Y quiero también agradecerle a todos los que volvieron a confiar, que nos volvieron a apoyar y garantizarles que vamos a seguir juntos trabajando en esta transformación que día a día llevamos a cabo. Pero también quiero agradecerles, como decía Gaby, a todos los que nos apoyaron en lo ancho y en lo largo del país. Hablo de los santafesidos, los santerrianos, los cordobeses, los sanjuaninos, los pampeanos, los bujeños, los salteños, entre tantos otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!